A través de la cruzada contra el contrabando, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera adelantaron acciones de control aduanero en diferentes transportadoras que circulan por la vía que comunica el municipio de Bosconias y al corregimiento de Cuatro Vientos, Cesar. Allí se detiene un vehículo de transporte de carga y encomiendas de una reconocida empresa transportadora para hacer verificación de mercancía. Al realizar el registro, se hallaron en su interior encaletadas 100 pastillas de color rosado y morado. Al parecer, estas sustancias venían en la guía como ciudad de origen Bogotá con destino Santa Marta. Un técnico pudo establecer a través de una prueba de identificación preliminar homologada que es la droga sintética éxtasis. El estupefaciente incautado, de acuerdo a lo establecido con la Ley 30 de 1986, fue puesto a disposición de la autoridad competente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.